Santiago de Compostela, 27 de febrero de 2023. Santiago de Compostela, February 27, 2023. Vamos a realizar un experimento con un generador de corriente piezoeléctrico y una pantalla de cristal líquido. ¿Veis? Ok, we will be performing an experiment using a piezoelectric generator, which is this one, and a liquid crystal display, which is this one, you see here. Bueno, pues este generador de corriente piezoeléctrico se ha extraído de un mechero. Entonces, contiene en su interior un cristal de cuarzo y un percutor de muelle. Vemos aquí el percutor cómo funciona, ¿vale? Entonces, cuando se percute el cristal de cuarzo, se genera una corriente de alto voltaje, pero baja intensidad. El cuarzo está dotado de propiedades piezoeléctricas. Implican que cuando se ve percutido, genera una corriente eléctrica. Y viceversa, si el cuarzo recibe una corriente eléctrica, este vibra. Bueno, pues aquí tenemos el generador. Ok, so we have here the piezoelectric quartz generator, which is taken from a lighter. Inside, it has a quartz crystal. When it's hit like this, it generates a high voltage current. Due to quartz being piezoelectric, when it's hardly pushed, it generates high voltage electricity. And when it receives electricity current, it vibrates. Bueno, y aquí tenemos la pantalla de cristal líquido. ¿La veis? Bueno, pues esta es la lámina polarizadora frontal. Y esta, detrás está la lámina polarizadora posterior. No sé si se ve. Y esto de aquí detrás es lo que se llama, es un reflector. Es para reflejar la luz. Bueno, y esto de aquí es la goma conductora. Que se llama goma zebra. Ok, so we have here the liquid crystal display. It has a frontal polarizer film. And it has a back polarizer film. And this is a reflector. It is a reflector sticker. And this is the conductor zebra strip. Which is made of conductive rubber. Ok. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos generar dígitos en la pantalla utilizando el generador de corriente piezoeléctrico. Es decir, sin necesidad de ningún tipo de batería. Vale. Va a ser curioso porque se generarán dígitos muy raros. Veamos. Solo con tocar. Fijaos que ya como tiene corriente electrostática ya aparecen algunos segmentos. Vale. Bien. Vamos a aplicar la primera descarga. ¡Ala! ¡Guau! ¿Veis? Es un voltaje tan alto que, aunque he retirado el generador, los segmentos siguen activados durante un rato. Ok. So I just applied the first jolt you see here. It's such a high voltage that it activates the segments. Even when I withdraw the generator. So you see how high this voltage is. Bueno, vamos a aplicar más descargas. Incluso sobre la pantalla. Fijaos. Fijaos. So we are applying more jolts, in this case, on top of the screen. Generating weird patterns. Vale. Ahora vamos a aplicar más descargas, pero en este caso, fijaos, solo con tocar. ¿Eh? Bueno, se ha desprendido la goma conductora cebra. No importa. Se pueden aplicar por aquí. A ver. Está un poco duro esto. Disculpadme. Vamos a ver. Tengo las manos secas por el frío que hace. Y esto, pues, bueno, hace un poco de daño. A ver. ¿Veis? Así que, este es el xebra que se ha caído de la pantalla. Pero no te preocupes, este no es un problema. Pueden aplicar el jolts directamente. Pueden aplicar el jolto. this screen, like this. ¿Veis? Wow, this is quite hard to press, and my hands are a little bit damaged from the cold weather so it hurts a little bit every time I have to press this excuse me bueno veis como el voltaje es tan alto que los segmentos quedan activados cuando no hay corriente eléctrica aplicada pero porque si yo me aplico pues una descarga con esto no me pasaría absolutamente nada más allá de sentir una sensación desagradable porque es una corriente eléctrica de muy alto voltaje pero de muy bajo amperaje es decir muy baja intensidad entonces no es peligrosa ¿por qué es esto no es peligroso para una persona? ¿por qué es eléctrica que se puede activar los segmentos? ¿por qué es eléctrica que se puede activar los segmentos? bueno, este es un alto volumen pero es un muy 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 amperes bueno, vamos a aplicar más descargas fijaos wow uy, que se me cae la pantalla aquí está wow fijaos, parece tinta en realidad no es tinta es cristal líquido el cristal líquido es una sustancia viscosa parecida a la gasolina que es una viscosa aceitosa y se introduce entre dos láminas de vidrio una de ellas tiene electrodos las dos tienen electrodos transparentes vale, entonces el cristal líquido que se inyecta por aquí queda entre las dos láminas de vidrio y tiene como característica que sus moléculas cambian de orientación cuando reciben corrientes eléctricas entonces, según la orientación en la que se encuentran esas moléculas pues es o no es opaca pero para apreciar ese fenómeno son necesarias las dos láminas polarizadoras si no, no se vería parece tinta pero no es tinta de hecho sin las láminas polarizadoras no se percibiría este color negro así que, este es un cristal líquido que es un líquido que es un líquido que es introducido es injuado en este este pequeño hole entre dos láminas de vidrio que tienen conductive transparentes eléctrode esta sustancia es conforta las moléculas que cambian la orientación cuando se encuentran los cárteres así que cuando se cambian la orientación se cambian la transmisión Using the polarizer fumes, this means that it generates opacity, it generates this ink like, looks like ink but it's not ink, in fact without the polarizers it would look just transparent. Wow! So, this is all. Thank you for watching the video. Thank you.